Esto es lo que se llama ir y besar el santo Bueno vaya forma de presentarse en el campo La manda arriba La recibe Va por el gol El portero se lamenta pero de poco le sirve Ha sido gol Y otro gol más que sube al marcador Hoy les está saliendo todo La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así Con tanta diferencia Porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador Es que van a salir de aquí De verdad con la moral muy tocada Bien en el parque ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡El sexto parque! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! A estos nadie les tosse ¡Qué autoridad para marcar Y qué seguridad en defensa! Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? ¡Muy bien se sacó elande de Kín Gabá Díaz! ¡El árbitro pita a standpoint! ¡Increíble! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 disparo. ¡Gracias. ¡Gracias. Esa entrada. ¡Gracias. 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 Estabas. Estaba en fuera de juego! ¡Gracias. 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 para arriba, desde ahí pueden llegar arriba, la falta ha sido clara, acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes, yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, es que no le queda ni medio telediario sobre el campo, se insiste en seguir por ese camino, yo si fuera él haría un poquito de caso la verdad, ha bajado muy bien a defender, los equipos suelen defender cada vez más arriba así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas consigue salir decide mandarla hacia adelante la controla Jordan Henderson, busca el remate podría haber entrado madre mía, que clara ocasión, la verdad, el disparo era bueno yo creo, pero bueno, al final apareció el palo Tagliafico el Eftorium trata de buscar esa chispa un pase más, el equipo atacante sigue buscando el disparo, Cristiano Ronaldo Robertson balón en largo se está mostrando muy sólido no parece que los delanteros estén por bajar a defender pues no, ciertamente no, es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra necesitan hombres bien arriba en el campo, viendo como pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden hacer es una delicia ver tocar el balón a este equipo un corte providencial como suena la grada tras esa acción, eh Modric suena el chivato y tiene toda la pinta de fuera de fuego en el campo Hay cambio por parte de los dos equipos Parece que tenemos un doble cambio Bueno, esto puede significar un cambio del sistema de juego ¡Lorenzo Insigne! ¡Parece que sale de esa! Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto ¡Balón templado! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Insigne! Ahí va un balón en largo Lautaro Martínez Messi Ese balón no va a llegar a su destino Será saque lateral Le han leído las intenciones Sus compañeros no van a estar muy contentos con él Puede buscar el disparo ¡Y gol! El balón al fondo de la portería Las cosas sin duda se ponen interesantes Conseguirán empatar Estuvo muy rápido Pero la verdad es que al final le hizo un regalo El delantero ha demostrado una cosa importante Los reflejos ¡Pianes! Siguen buscando todo el que sentencia el partido El árbitro pita Supongo que falta ¡Electorium! Cuenta con dos hombres amonestados Recuperan la pelota Recuperan la pelota Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Es saque de banda! ¡Hazzo no doy! ¡Otan por retrasar esa pelota! ¡Hazzo no doy! Tienen que hacer más tiempo en la medular Tienen que irse arriba Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones Virgil van Dijk Messi Agüero ¡Hazzo no doy! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Parece que sale de esa! ¡Gran intento! ¡Alejado! Finalmente Será saque de banda Busca liarla en esa banda derecha ¡Ocasión clara! ¡El balón suelto y ahí va! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba El árbitro pita el final del tiempo reglamentado Pero aún nos queda la prórroga En realidad no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores Porque los dos equipos han estado muy poco valientes El partido termina con empate Así que entramos en la prórroga Y no hay claro favorito ¡Va van! ¡Va van! ¡S soldad! ¡Va van! Gracias. La prórroga ya está en marcha y los entrenadores pidiendo insistentemente a sus jugadores ese gol que decida el partido. Han logrado nivelar la contienda con este último tanto. Vaya momento para marcar. Forzaron la prórroga y han demostrado mucho carácter. ¿Podrán ganar ahora? ¡Lo intenta! ¡Busca el disparo! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Se ha hecho esperar! ¡Puede ser definitivo! ¡Qué velocidad para rematar! Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy atento para llegar a esa pelota. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Decide mandarla hacia adelante. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Bien jugado, chaval. Perfecto, la verdad. Fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero, ¿eh? Puede haber evitado tranquilamente un gol. Existe el contacto y eso es falta. De Bruyne. Electorium trata de crear juego. Mejor no puede ir ese pase. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Qué buen control! ¡Prueba el disparo! ¡Saniolo! Buena ocasión, pero ha sonado el silbado. El Bayern de Múnich no se achanta. No se ha venido abajo cuando pintaba fe a la cosa. Y el partido es ahora otro. Ambos equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo, ¿eh? Y es evidente que aún tienen fuerzas para seguir. Pero ¿quién tendrá más? Ya veremos. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Está siendo una terrible batalla. Vuelven a recuperarla. Messi. Consigue salir. Ha sido una buena cabalgada con toda la intención. Pero la defensa ha estado lista. Se ha quedado sin espacio. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. La recibe. Está haciendo de las suyas por la derecha. A saber lo que trama. ¡Gran fuego de toque! Aparece para alejar el peligro. Fianich. Juega hacia la banda derecha. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Ha sabido leer la jugada. Y tira. La caja de maravilla. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. ¡Arriba y cabezazo! Busca la volea. Se oyen los suspiros en la grada. Pita el árbitro. Termina el partido. Sinceramente ha sido un ejercicio de fe. ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? Coméntanos cómo has visto el partido. Este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro.